Bienvenido a un nuevo video de CyberPlanet 6.5, donde te vamos a enseñar a automatizar descuentos por cantidad de impresiones. Una excelente estrategia para ganar clientes. Ingresemos a la configuración. Menú PC Servidor, Configuración, Control de Periféricos, Impresiones. Accedemos a Opciones Avanzadas y Descuentos por Cantidad. Aquí encontramos diferentes opciones en descuentos. Vamos a utilizar tres ejemplos para explicarte. Ejemplo 1. Elegimos la opción Todas las Páginas Impresas para Todas las Impresoras y configuramos. Desde 10 páginas, 10% de descuento. Y desde 50 páginas, 25% de descuento. Enviamos un trabajo de impresión de 10 páginas. Podemos ver cómo se aplica el descuento esperado. Ahora, enviamos otro trabajo de 40 páginas. Vemos cómo se aplica el 25% de descuento. Si revisamos el TPB, vemos que en las 10 páginas anteriores también se les aplicó el 25% de descuento. Ahora, elegimos solo las páginas que cumplan la regla y todas las impresoras. Eliminamos el primer descuento. Y agregamos uno nuevo. Desde 100 páginas, 40% de descuento. Enviamos un trabajo de impresión de 60 páginas. Y vemos que se aplica el descuento esperado. Pero solamente al rango de páginas 50 a 60. Enviamos otra impresión de 60 páginas. Y vemos cómo desde la página 61 a la 99 se aplica un 25% de descuento. Y desde la página 100 a la 120, un 40% de descuento. Ejemplo 3. Para terminar, vamos a explicar cómo configurar descuentos para una sola impresora. Elegimos todas las páginas impresas y marcamos la opción la impresora. Escogemos la impresora que deseamos y configuramos. Agregamos un nuevo descuento. Desde 5 páginas, 10% de descuento. Y desde 20 páginas, 25% de descuento. Enviamos un trabajo de impresión de 20 páginas. Y vemos cómo cambia el importe según la impresora que escojamos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.